Estás a punto de presenciar lo que posiblemente pueda ser la salsa más fácil del mundo y además una de las mejores que yo haya probado. Chile jalapeño, cuaresmeño, el más común, el más fácil de conseguir directo al agua caliente. La media para esta salsa serían entre unos 8 a 12 chiles. Aquí los voy a dejar hirviendo por aproximadamente 10 minutos, 15 máximo. No tiene ningún pierde, no tiene fallo, no se le agrega nada, nada, nada al agua. Déjalos que hiervan, no te esperes. Ya le voy a parar el fuego luego de estos 10 minutos y así como los voy sacando, nomás les voy a retirar el tallo y directo a la licuadora. A mí me gusta mucho esta salsa porque se lleva con todo, es sumamente versátil, pollo, res, cerdo. Aunque es cierto que está más pensada para hacer del tipo taquera. Bueno, ahora viene la parte donde mucha raza se asusta. Esta salsa es de aceite, fíjate cuánto le voy a poner. Así es esta salsa, porque precisamente el aceite es lo que le da toda su consistencia cremosa. Aquí quiero hacer tantito paréntesis para decirte que yo ya he probado con varios tipos de aceite y te puedo decir que cualquiera le va bien a excepción del de oliva y el de coco. Pero si esos son los más saludables, Oscar. Sí, pero también son los que aportan más sabor y no queremos eso. Yo te recomendaría cualquier otro tipo de aceite de cocina. Desde el más X, vegetal, hasta girasol, cacahuate o aguacate. Y repito, esta salsa es de puro aceite, así que, hombre, no esperemos otra cosa. Ahora, quizá también estoy sonando muy serio, pero no quiero exagerar. O sea, tampoco nos va a matar esta salsa, vaya. Peores cosas te has metido a la boca, no me quieras engañar. Todo el aceite únicamente lleva sal, sal al gusto. No te creas, Oscar, si tú le pones ajo hasta el cereal. Pues ahora no, solamente sal. Mira, aquí te puedes dar una idea un poquito más clara de cuánto aceite utilicé. Ahorita la vas a ver cómo queda, pero como te digo, esto es lo que le va a dar toda la consistencia a la salsa. Y ahora sí, pues, a licuar. Súper, súper bien licuado. A diferencia de muchas otras salsas que yo acostumbro a preparar, aquí no estoy buscando ningún tipo de textura, martajado, molcajete, nada de ello. Quiero que quede totalmente líquida. Checa, por favor, lo que es esta belleza. Acércate, no pasa nada. No me dejarás mentir que a fuerza la has visto en alguna taquería. Pues aquí está, la misma que a todos nos encanta, salsa verde, cremosa y que además es picante. O sea, por supuesto, es puro jalapeño. Queda tan rica esta salsa que tú la pones al centro de una mesa con totopos y para cuando llegue la comida no hay nada. Esta que era botanera, o sea, se acaba. Como te lo decía, es una salsa muy versátil y por ello ahora vas a ver lo que voy a preparar. Vengo aquí carne de bisonte, que seguramente sabrás que en los últimos años se ha popularizado mucho aquí en Estados Unidos por ser considerada una de las carnes más saludables. Vitaminas, minerales, baja en grasa, etcétera, etcétera. Fíjate, aquí dice, no antibióticos ni hormonas, alimentados, es una dieta vegetariana, no preservativos, regulaciones federales no permiten hormonas, todo esto en teoría, claro, recuerda que yo no soy ningún médico ni mucho menos. De cualquier caso, esta carne va para el sartén caliente, aquí la voy a cocinar como cualquier otra carne molida. Solamente le voy a agregar un poquito de sal, bien poquito, porque mis demás ingredientes también van a llevar sal, incluyendo la salsa que ya viste. Bien cocinada, pues, esto no tiene ningún chiste. Mientras por acá voy a picar un poco de cebolla blanca, lo mismo con tomate, voy a preparar un tipo pico de gallo, pero para darle otro giro le voy a meter también morrón amarillo. Un poquito, nada más de habanero, no mucho, cilantro naturalmente, y todo esto ya lo tengo revuelto en un plato. Pizca de sal y limón al gusto, no te recomendaría yo mucho, pero limón al gusto. De este lado, claro, el oro verde que yo estoy pasando en otro recipiente, igual. Pizca de sal, limón y pimienta al gusto. A este solamente lo voy a bachacar así con un tenedor al chilazo, porque para lo que lo voy a emplear no requiero más. Bueno, ya casi está lista la carne como la quiera, al gusto, medio o bien cocido. Aquí no hay pierde, de verdad que hay ganas de que ya esté esto listo, porque hace mucho que le traía ganas a este burro que voy a preparar. Ok, ya todo listo, nada más voy a calentar rápido aquí mi tortillón, directo a la flama. Dice que por eso solo machaque el aguacate. Es la primera cama de este burrito. Enseguida vienen los frijoles refritos que ya tenía aquí listos, igual, tipo cama. Quiero decirte que tú me das esta tortilla así con puro aguacate y frijol, y ya es un deleite, pero no, 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 no es todo. Este es un burrito gringo, Tex-Mex, o sea, que lleva arroz. A mí esta combinación me encanta, la recomiendo mucho. Y ve que bonito nada más, o sea, ya lo tenía también listo desde ayer. Seguido pues también por la carne, que también quedó muy rica, un sabor muy natural. El tipo pico de gallo, porque no sé cómo llamarlo. Crema agria, que también no puede faltar en este tipo de platos Tex-Mex. Y claro, todo esto cierra con broche de oro la salsa picante, salsa verde al gusto. El detalle que está en saber cerrarlo, yo no soy un experto, pero creo que sí puedo. Me voy a manchar un poquito aquí los dedos, pero ahí quedó. Y ya por último, esto se corta justo en el centro. Mira por favor, qué joyita. Es cierto, si le puede agregar queso, lechuga, para mí esto ya está ma, ma, log. Burrito Tex-Mex, salsa verde, perrona, tiene todo este burrito. Se ve hermoso, tiembla chipotle, impresionante. Yo no sé si a todos los mexicanos les guste, a mí me encanta el hecho de que traiga frijoles y arroz. No sé, lo hace ver, le da otro toquecito. Aparte la carne está bien rica, el guacamole, falso guacamole, pues nomás el aguacate machacado. Puede poner lo que quiera a este tipo de burritos, pero para mí cosas que no pueden faltar, frijoles, aguacate o guacamole, cebolla y cilantro y crema agria. O en la crema agria es así de que, de súper ley para este tipo de comidas Tex-Mex, cotorreo mexicano, americano. Amigos, como siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado la salsa verde, te la recomiendo mucho. Y como extra, el burrito que ya viste que también fue una joyita. Cualquier cosa ya sabes, abajo en los comentarios me puedes escribir lo que quieras. Más información, links a otros videos y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.